El coronavirus ha cambiado nuestra manera de vivir y es normal sentirnos confundidos ante esto. Puede ser que estemos preocupados, molestos, irritables e incluso ansiosos. Y es por eso que debemos tener actitudes que contribuyen a nuestro bienestar. Evitar una sobreexposición a los medios y redes sociales, limitando el tiempo que dediquemos a estos. Cuando nos sintamos solos, hablar con amigos y familia puede ser una gran ayuda. Y sobre todo, dedicar este tiempo extra a hacer cosas que te gustan, ayudándote así a distraerte.